¡Hola, hola! Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea Flores y hoy día es el Día del Padre, hoy día es el Día del Padre es el primer día del padre de mi esposo, claro, porque recién hemos sido papás hoy día también 10 meses, hoy día cumple 10 meses mi bebé entonces vamos a celebrar dos fechas importantes el Día del Padre y los 10 meses de mi bebé y acompáñenme bueno, esta es la cafetera que le compré a mi esposo le encanta el café pasado teníamos otra eléctrica, pero bueno, se rompió la jarrita así que estamos haciendo el cafecito pasado en esta muy buena la verdad, muy buena para empezar a hacer el desayuno de mi esposo buenos días, todo creñudito qué papi, buenos días hoy día también, 10 meses ya 10 meses papi ya está esto es hojuelas de quinoa lo hace servir plátano picado lecho así que ya está sufrir bueno, este es el desayuno de hoy esto es un adobo tagmeño está calientito sí, mi esposo está en sus clases de maestría amorcito bueno, hoy día estamos tomando esto de desayuno porque mi esposo le gusta el adobo tagmeño y me dijo, quiero adobo y yo dije, ¿de dónde saco adobo? bueno, su abuela que cocina muy, muy, muy rico lo ha hecho y bueno, ya lo he calentado nada más pero esto lo vamos a tomar aquí vamos a poner esta es mi agüita para tomar pero acá vamos a tomar el cafecito que ya está como vieron solo es ponerlo en la cocina que hierva y solito esto de aquí se sube a ver, les explico brevemente el agua se pone aquí tiene una rejilla que vieron que estaba llenando mi esposo y bueno se tapa bueno, se pone la rejilla se tapa se gira esto se rosca a presión y lo pones a la cocina con fuego bajo porque se puede quemar esto que es el plástico y esto hierve el agua hierve automáticamente hace que entre al café que está casi por aquí y sube esto es de abajo hacia arriba sube y el café está aquí ven recién hechecito delicioso y esto vamos a tomar así que amor ¿cuánto tomas? ¿cuánto tomas? ahí creo ¿no? ¿sí? un poquito más creo hoy día no va a dormir ¿ahí? ¿ahí? ya yo sí tomo poco la verdad no sé o sea, sí me gusta pero tampoco puedo por mi chiquitín o sea, sí puedo ya pero no me gusta tan cargado y sí es cargado súper dulce y no me conviene como les comenté esto es hojuelas de quinoa lo siento mi esposo está en clases clases de maestría así que vamos a escuchar una parte de eso ¿qué pasa? ¿cómo? para que se coja mi por mi opinión pues bueno la gran pregunta es ¿quién envió? happy fard day no hay nada más valioso que caminar por la vida tomado de la mano de tu padre entre piqueos ¿quién me lo envió? le voy a poner sí porque no sabemos quién lo envió no hay tarjetita aquí está la información que estamos buscando qué bonito a ver para tu bigote cosa que no tienes ya me he irritado ya se ha irritado sí está mejor está churrito pero pero ellas tienen aplicado el Pearson es que se han copiado en carnet veamos 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 se han copiado en carnet o es muy bien empapetado y todo eso es acá no lo rompa esto es lo que vamos a dar esto es un sorteo como karateka ¿ya tal vez? delicious ¿estás fitness? mira allá mira hay uvitas hay uvas fresas agua y manto queso más queso bueno estos son unos este pretzels no era romero hay cabanozi esto ¿qué será? parece una mermela de fresa algo así tiene pepitas de fresa unos arándanos unas pecanas almendras avellanas frutos secos y prosciutto no esto que es salame gracias al quien lo envió gracias al quien lo envió en un rato de estudiantes sí en un ratito vamos a preguntar bien tenemos una sospecha pero vamos a ver confirmamos de quién es el regalo que le trajeron que le trajeron a mi esposo el de pequeitos es de la tía Susan de la tía de Carlos o sea mi tía que justo lo llamó y bueno para saludarlo y decirle no bueno también si le había gustado o no el regalito que le había enviado así que ahí atamos confirmamos exacto ahí confirmamos ¿te gusta? sí estaba rico sí ya ok ayer vino mis suegros vinieron mis suegros con mi cuñada para celebrar el día del padre porque bueno hoy día no iban a poder salir tampoco y bueno hicimos algo pequeñito no tanta celebración ni nada porque como saben estamos en pandemia igual ellos yo sé cómo se cuidan cómo se protegen todo entonces es por eso que ellos vienen a visitar a mi esposo y a mi hijo bueno entonces ahí les voy a estar poniendo cómo la pasamos un poquito ayer que hicimos y que le regalaron también a mi esposo este es otro regalito que le han traído de tu mami para mi hijito de mi suegra así que vamos a ver ahorita va a abrir sus regalos que primer día amor a ver señor su regalo que le han dado miren para marronita de tu hermanita dorada de mi cuñada haría y parrilla por el día del padre le encanta hacer así que no hay ningún problema le encanta hacer parrilla no hay me no 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi amor! ¡Tu cuerpo igualito! ¡Pucha! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡No tienes que abrirlo mal! ¡No tienes cabezón! ¡Ah! ¿Qué te crees? ¡Qué maldad! O sea que con eso te están diciendo ¡Chulillo! ¡Está apapachable! ¡Pero abre, por amor! ¡Muestra aquí! ¡Muestra! ¡Unas pantuflas! ¡Mira! ¡Tía Marina! ¡Tía Marina! ¡Segundo, segundo! ¡Muestra aquí! ¡Muestra aquí! ¡Ay! ¡Lo que te faltaba! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué bonito! Amor, estás amontonada de regalos, mazamorra. Tu primer día. Hoy día es mañana. Hoy día es adelantado, pues, amor. Y tu principal regalo, toma. Ay, sí, el mejor regalo, sí o no. Tu mejor regalo. ¿Has visto al Cholito con sus cachetes rojos? Toda la mañana estaba así. Mi mami le dio esto por el día del padre a mi esposo. Chocolatitos que al final yo me los voy a comer. Otra cerveza más. Y esto de aquí que es para guardar sus tarjetitas que tiene. Algunas cositas, ¿no? Súper, papá. Bonito. Viendo, viendo tele mientras termina. Ay, sí, se acabaron las clases. Ahora sí, a festejar tu día. Mi papi, chero, mi amiguita. Ahora sí, vamos a celebrar el día del padre a las dos, creo que son dos de la tarde. Boca abajo, no lo agoté. Está ahí abajo. Al costado del... Así que ahora sí, vamos a celebrar cómo se debe. Obvio, tranquilo, ¿no? Ya estamos los dos solos. Mi mamá se fue a pasar con mi hermano el día del padre. Así que, genial. Vamos a pasarlo como familia. Bueno, siempre la pasamos igual, pero... Creo que este es un día de los tres, algo así. Mientras él duerme, hoy día cumple diez meses, acuérdense, diez meses. Y más ratito le vamos a cantar los diez meses. Le vamos a comprar una tortita chiquitita. Así que, ahí nos vemos mientras voy celebrando un poquito con mi esposo. Papá. ¿Está feliz? Sí, ya acabó. Acabó su... ¿Cómo es? ¿Su curso? No. El primer curso de la maestría ya lo terminó. Ya traigo trabajos, todo. Y sí, justo hoy día, día el padre tenía su última clase. Así que ya lo terminaron. Y a celebrar por tres motivos. ¡Hola! ¡Muestra patrita! Ahora sí, ya. Llegó el almuerzo. Lo mejor al hoja. Lo mejor. Recomendadísimo. ¿Sí o no, amor? Sí, de todas maneras. Ya, no es la primera vez que lo probamos. Así que por eso es de contra recomendado. Hemos pedido arroz con mariscos. Chicharroncito. Sí, chicharrón. Leche. Leche. De todo. Quiero como tres tríos y yo me pedí este de aquí. Así que ahorita les voy a terminar de contar su almuerzo por el día del padre. Su primer día. Ahorita vamos. Ok. Ok, ahí está mi comida. Arroz de mariscos. Lo hace a risotado. Delicioso. Lo más es de su causa. Ahí están los platitos. Ceviche. Este es el trío. Chicharrón. Igual arroz. De causa de pulpa al olivo. De causa de pulpa al olivo. La verdad. Recomendadísimo. Todo, todo recomendado. Delicioso. Así que aquí les voy a poner el nombre para que vayan y puedan disfrutar un rico plato marino. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Ah, esa de Doña Peppa. Ajá. Puede ser que está. Eh, está ocupada. Estamos buscando tortitas para sus tres meses de bebé. Creo que está. Vamos a ver cuánto está. Qué chiquitita. Chiquita. ¿O esta? ¿No? Ahora son muy chiquitas. Ah, no, no. ¿Esta? ¿O esa? Ah. Hay que preguntar. ¿Qué es lo que es esto? Son muy ricas. A ver. Ahorita le decimos cuay, 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 cuay. Bueno, vamos a iniciar. Ahí está la familia. Y escogimos esta tortita. Ahora papi. Ya. A la cuenta de tres, ¿ya? A la one, a la two. A la one, a la two, a la three. A la three. Ay, espérate, la vela. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Feliz diez meses. No. Cumple mes. Cumple mes. Allá. Uno, dos, tres. Cumple mes feliz. Cumple mes feliz. Cumple mes Facundito. Cumple mes feliz. Turun, turun, tun, tun. Cumple mes feliz. Cumple mes feliz. Cumple mes Facundito. Cumple mes Facundito. Cumple mes a ti. Trin, 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 trin. ¡Bravo! ¡Bravo! Agáchalo tú. ¡Sopla! No, no, no. Ustedes debí poner ahí, pues. Uy. Sopla. No, no, no. Sí, sopla. Sopla. Sopla, no más tú. Sopla. ¡Bravo! 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 Era lo mami. Ahora esto le sacamos. Bueno, ya como vieron, le cantamos el cumple mes a Facundo, ya sus diez meses. Y ya se acaba el día. Bueno, ya se acabó el día para nosotros. Estamos viendo el partido de Perú-Colombia. Ojalá gane, por favor. Ojalá. La pasamos bonita. Ahorita voy a pasarles a mi esposo a ver qué dice, a ver si le gustó el día. Pero hemos visto una peli... No, es una serie. ¿Cómo se llamaba la serie? Sweet Tooth. ¿Sweet Tooth? ¿Sweet Tooth? Sweet Tooth. De Netflix. A ver, chequenla. Parece que está bonita, no sé. Parece que sí. Y bueno, este ha sido nuestro día del padre. A ver, amorcito. Cuéntame. ¿Qué? ¿Qué tal tu día? Sí, lo pasé chévere. Gracias, gracias, gracias por todo. Sí, estuvo bonito. Lo pasé bien. Lindo. Un poco ocupado con mis clases al principio, pero después es genial. Gracias por todo. Sí. Miren, mi hijo ya se para. Sí, y se para bien. Se para bien. Ya está como que quiere caminar. Bueno, así acaba nuestro día. Cansado. Bonito. Mi esposo, pues, por sus clases no podía. Toda la mañana estaba en clases, así que nada diferente en la mañana. Pero ya en la tarde vimos la serie, la película, fuimos a comprar la tortita del bebé, como vieron. Y ya se acabó. Ahora en una media hora vamos a bañar a mi hijo, ya para que se duerma y nosotros poder descansar. Hasta la madrugada que me levanto. Bueno, es todo por hoy, por este video, por el primer día del padre, por su primer día. No olviden de suscribirse, no olviden de suscribirse a Andrea Flores, dejarle like, comentar y compartir para que esta familia cada vez cada vez sea más y más grande. Sí, y mi red social, el Instagram, Andrea Flores Reynosa. Es todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.